Tengo un par de fans, están copiándome en todas las redes Y una bicho excepcional, pone triste en las redes Soy como tu rapero favorito que es un tío Tiene feel y encima ahora se cree que es un gáster Se pensó que tener cadena lo iba a hacer rap Se pensó que tomar tatuaje lo iba a hacer rap Se pensó que gastar en puta lo iba a hacer rap Se gastó la mitad del presupuesto pesante Ahora que tiene ya, el deuda no lo salva ni la plata y el padre La mitad del deal se fumó, va a entender el hambre A mí no me llamen si no pueden ni pagar el 5K para empezar Si no esperé el tono siguiente Para algunos soy un me, para otros soy un referente Lo que no puede negar es que yo soy el diferente Yo no pago un public para que mi tema suene Y yo no les miento, no me hago el pegado en las redes No tengo un manager haciendo todo para que me peguen Tengo una bicho excepcional, pone triste en las paredes Tengo una bicho excepcional, pone triste en las paredes 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 Pone triste en las paredes